Tu Palabra me da vida contigo en mi Señor Tu Palabra es eterna en ella esperaré Miércoles de la semana 33 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 11 al 28 En aquel tiempo como ya se acercaba Jesús a Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en un momento a otro Él les dijo esta parábola Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano Para ser nombrado rey y volver como tal Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo Inviertan ese dinero mientras regreso Pero sus compatriotas lo aborrecían Y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran No queremos que ese sea nuestro rey Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país Mandó llamar a los empleados a quienes se había entregado el dinero Para saber cuánto había ganado cada uno Se presentó al primero y le dijo Señor tu moneda ha producido otras 10 monedas Él le contestó Muy bien eres un buen empleado Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña Serás gobernador de 10 ciudades Se presentó al segundo y le dijo Señor tu moneda ha producido otros 5 monedas Y el señor le respondió Tú serás gobernador de 5 ciudades Se presentó al tercero y le dijo Señor aquí está tu moneda La he tenido guardada en el pañuelo Pues tuve miedo Porque eres un hombre exigente Que clama lo que no ha invertido Y cosecha lo que no ha sembrado El señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca te condeno Tú sabías que soy un hombre exigente Que reclamo lo que no he invertido Y que cosecho lo que no he sembrado Porque pues no pusiste mi dinero en el banco Para que yo al volver Lo hubiera recobrado con intereses Después les dijo a los presentes Quítenle a este la moneda Y dénsele al que tiene 10 Le respondieron Señor ya tiene 10 monedas Él le dijo Le aseguro que a todo el que tenga Se le dará con abundancia Y el que no tenga Aún lo que tiene se le quitará En cuanto a mis enemigos Que no querían tener como rey Tréguenlo aquí Mátenlos en mi presencia Dicho esto Jesús prosiguió su camino Hacia Jerusalén Al frente de sus discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La parábola de las 10 monedas de oro Que hay que hacer fructificar Tiene según Lucas una intención Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén La gente pensaba Que el reino de Dios Iba a manifestarse De un momento a otro Para entender esta parábola Dos cosas previas La opinión común Por entonces Es que con la llegada Del Mesías O ungido de Dios Se restablecería La soberanía de Israel Sobre las naciones Y después comenzaría El reinado de Dios Sobre la tierra Es posible Que la primera parte De la parábola Alude a un probable episodio De la época Del viaje De Herodes Antipas A Roma Buscando ser Coronado rey de Judea Por Calígula El emperador romano Y a la par El viaje De una delegación judía Haciendo saber Su oposición A esta coronación Una vez que el hombre De la parábola Regresa Coronado rey Exige el cumplimiento De sus responsabilidades A tres servidores Dos son encontrados Responsables Y el tercero Irresponsable Jesús enseña Que la instauración Definitiva Del reino de Dios No se producirá De inmediato Sino que habrá Un tiempo de espera Antes de que Él vuelva Como rey glorioso Tiempo que no sabemos Cuándo Pero sea lo que sea Va a exigir Al llegar El rendimiento De las capacidades Que otorgó A cada uno Las que en la parábola Están representadas Por la moneda De plata Que el dueño De casa Repartió Entre sus servidores Jesús alaba Jesús alaba Más la capacidad De arriesgarse Que los aciertos De quien permanece Cómodamente instalado Es esperar Que el juez Al final No nos tenga Que tachar De empleado Holgazal La vida Es una aventura Y un riesgo Y el juez Premiará Sobre todo La buena voluntad No tanto Si hemos conseguido Diez O solo cinco Lo que no podemos hacer Es aducir argumentos Para tapar Nuestra pareza Lo peor Que podemos hacer En esta vida Es dejarnos Llevar por el miedo Una persona Asustada Y con miedo No va A ninguna parte El miedo Bloquea Inutiliza Paraliza Y al final Es la perdición Del hombre Asustado Ante Dios Y ante la sociedad Y sus semejantes En general Lo que importa De verdad Es saber fiarnos Tanto de Dios Como de los que Vemos que merece Nuestra confianza Sentirse libre Para pensar Es el paso Indispensable Para ser una persona Creativa Y productiva Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones